Ricardo Adela Rosa, alcalde del municipio de Trancoso, fue responsable de encabezar la presentación del programa general de actividades que conforman la edición 2016 de la Feria Municipal, en donde los eventos artísticos y deportivos conforman el plato fuerte de esta importante celebración regional. En estos tres años que nos ha correspondido organizarla, este acontecimiento ha llegado a tener un verdadero rango que lo convierte en la Feria Regional de mayor atractivo en los municipios de la región. A nuestros alrededores no hay una feria igual, es una feria muy especial porque combina no solamente la tradición, sino también la modernidad. Es decir, estamos hablando de que la oferta cultural, artística y deportiva que se está ofreciendo al pueblo de Zacatecas es una de las más atractivas del Estado. De que todo el elenco artístico que se presenta es completamente gratuito, todos los eventos, todos los bailes, y en el caso del deporte, los espectáculos son de primerísimo nivel. Por ejemplo, en el caso de las charreadas, así como otros municipios tienen como tradición las corridas de toros, en Trancoso la charrería es la que rifa, como dicen los muchachos. Y ahí vamos a tener a los tres mejores equipos a nivel nacional. El Edil Municipal destacó también que la Feria Municipal de Trancoso se ha consolidado como una de las más importantes en la región de los Llanos y Valles de nuestra entidad. Digamos que son tres días muy importantes, el día de la coronación, que nosotros esperamos ahí una asistencia de al menos 7 mil personas. En el caso del día 12 de febrero, que es el día principal de la feria, que esperamos la llegada de 10 mil personas. Y el día 14, que coincide con la fecha del amor y la amistad, que también va a andar rondando los 10 mil visitantes. De tal manera que invitamos al pueblo de Zacatecas, sobre todo a la gente de Guadalupe, de Zacatecas, de los municipios más cercanos, a que nos visiten. Trancoso quiere mostrarse como lo que es, un municipio pequeño en territorio, pero grande, por sí mismo, por su gente, por sus tradiciones, por su cultura. Ojalá y podamos contar con su presencia. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.